Más allá de las tasas inflacionarias y los mercados bursátiles, damos una mirada a la inequidad global, gracias a un informe develado por la Organización Humanitaria Oxford. Los ricos se están haciendo más ricos a una velocidad asombrosa y los pobres más pobres también a una tasa muy preocupante. En el tiempo de la pandemia se creó un mil millonario cada 30 horas en promedio y en 2022 estamos proyectando con cifras del Banco Mundial que desafortunadamente más o menos cada 33 horas se puede prever que un millón de personas estarían cayendo en la pobreza extrema a nivel mundial. Algo que en los últimos dos años se ha evidenciado especialmente en algunos sectores donde ha habido un sustancial aumento de la riqueza. El sector farmacéutico, el sector alimento, el sector energético, también el sector de tecnología, pero sobre todo en el sector alimentos estamos viendo que se crearon 62 mil millonarios en este periodo de la pandemia, al mismo tiempo que vemos esta enorme crisis del costo de vida. Una situación para la que proponen impuestos sobre las grandes fortunas que faciliten una distribución de las riquezas y los recursos en el mundo. Según la revista Forbes, que año a año hace seguimiento de los más ricos en el mundo, los 2 mil 668 multimillonarios del planeta están valorados en 12. billones de dólares. Elon Musk fue identificado como el personaje que encabeza la lista en 2022, pues al sumar 68 mil millones, su fortuna se avaluó en un total de 219 mil millones de dólares de riqueza. Laura Sepúlveda, Voz de América. ¿Por qué quieres hablar conmigo? ¿Por qué quieres hablar conmigo?